Hola, ¿qué tal? El lunes arrancamos la semana con mucha inestabilidad de nuevo y es que continuamos bajo la influencia de la borrasca que trajo esas lluvias en la jornada del domingo. Así tendremos esos cielos alternando con nubes y claros, probabilidad de chubascos sobre todo a la mañana y en las primeras horas del día se prevé que pueden ser localmente intensos en cualquier punto de la provincia, incluso venir acompañados de tormenta. En cuanto avance el día, aunque las precipitaciones continuarán, esperemos que vayan remitiendo en intensidad a medida que avanza la jornada. En cuanto a los vientos, serán del suroeste fuertes, con rachas muy fuertes en zonas de alta montaña. Y en cuanto a las temperaturas, ligeros ascensos en las mínimas y las máximas no tienen cambios. Así en la ciudad de Urense esperamos esa mínima de 13 grados, al igual que en Rivadavia, mínimas como pueden ver prácticamente en todas las villas de la provincia de Urense que estarán por encima de los 10 grados. Exceptuamos Castro Caldelas con un ambiente más fresco por la noche con 8 grados y 9 grados que esperamos en Tribes. Temperatura baja también por la noche en Viana con esos 8 grados y las máximas, como decimos, sin cambios, 14 grados que esperamos de máxima en Obarco, 12 en Castro Caldelas, 13 en Tribes. Esperamos esa máxima de 16 grados en Urense o 17 que tendremos en Rivadavia. Como pueden ver, temperaturas por encima de lo que es habitual para esta época del año. Vamos ya con lo que sucederá en Galicia. Tendremos esos cielos alternando con nubes y claros en todo el territorio. Pero continúa la inestabilidad durante el lunes y tendremos esos chubascos que se prevé que por la mañana sean más intensos. A medida que vaya avanzando el día irán perdiendo intensidad, pero las precipitaciones serán probables en cualquier punto de la comunidad. En cuanto a los vientos, serán del suroeste fuertes, con rachas muy fuertes en zonas de montaña y del litoral de la comunidad. Y en cuanto a temperaturas, pues las mínimas tienden a subir y las máximas no tienen cambios. Así en Lugo esperamos esa máxima de 14 grados, 17 en Acoruña. Y un ambiente un poquito más cálido en Pontevedra con esos 18 grados de máxima. Las mínimas tienden a subir. Así en Lugo esperamos esa mínima de 11 grados. Al igual que en Santiago, 14 de mínima que esperamos en Pontevedra o también 14 de mínima que tendremos en Vigo. Y en la península ibérica continúa la inestabilidad, los frentes, ese tren de frentes que hemos venido sufriendo durante estos últimos días con abundantes precipitaciones. Así tendremos esa inestabilidad, sobre todo en la vertiente atlántica que podrá extenderse esas lluvias un poco al interior más oriental de la península. En cuanto al área mediterránea, pues esperamos ya esos cielos alternando, nubes y claros, cielos más despejados. Y ya ahí descartamos la posibilidad de que se den precipitaciones en Baleares, algún intervalo nuboso. Y en Canarias, intervalos nubosos y probabilidad de precipitación al norte de las islas de mayor relieve. Este día las temperaturas tienden a tener un ascenso generalizado en todo el territorio. Esto es todo. Gracias por su atención.